5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 27 de Noviembre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, enséñame a seguir tus impulsos de amor. Enséñame a intentar cada día reaccionar mejor. Tú conoces mi debilidad, y sabes cuánto me cuesta cambiar mi forma de vivir. Sabes cómo me arrastra muchas veces el egoísmo, el orgullo, la comodidad o la tristeza. Pero enséñame a intentar otra manera de encarar la vida, porque sé que bastan esos pequeños intentos para ir cambiando poco a poco mi existencia. Ven, Espíritu Santo, toca mi inteligencia, mi imaginación, mis capacidades, mis gestos, mi sensibilidad. Tócalo todo con tu gracia, para que me decida a cooperar contigo, y así aprenda a vivir mejor. No quiero conformarme con pedirte una nueva vida. Sé que tengo que entregar algo de mí para alcanzarlo. Ayúdame, Señor. Ven, Espíritu Santo. Amén. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Gracias por acompañarme.